Ya está casi cubierta la parte superior de la Sierra Lavarrosa y esto muestra una vez más lo que el TC significa para la gente. Ahora lo vamos a presentar y luego sí, ya tendremos todo lo que va a suceder hoy en la clasificación de Balcarce. El campeonato de turismo carretera se está por poner en marcha en segundos nada más lo que va a ser la jornada clasificatoria del día de hoy aquí en el Juan Manuel Fangio de Balcarce con muchísima gente que ya está para salir a clasificar para esta primera tanda, este primer tercio junto al lado del Chueco Romero está el auto de Carlitos Saiz. Están en los últimos preparativos para salir a la pista. Ahí estamos viendo. Los automóviles que van a integrarse en pista en un momento más para completar esta primera parte, este primer tercio de la clasificación de Balcarce. Ahí vemos a todo el grupo que de a poquito va tomando contacto con la pista. Hugo Redolfi es ahora el que va saliendo. Ahí va el Chueco Romero. Ahí viene también Carlos Saiz. Ya están entonces también Emilio Satriano doblando en la primera curva del circuito. Ahí viene Cocho López. Sale Carlos Garrido. Detrás allí está detenido, todavía no salió Lalo Ramos. De a poquito entonces ahí viene ahora también Tito Retavizcaya hacia la pista. En un momento vamos a tener a los autos. Estamos haciendo esta primera vuelta, lenta, para tomar contacto con la pista, para ver en qué condiciones está, para hacer, como en este caso, el de Hugo Redolfi, calentar los neumáticos y para ya luego comenzar a acelerar y ver qué tiempo se puede llegar a rescatar en este día a pleno sol, más fresco que ayer. Y por otra parte con bastante viento. Traverso, Traverso, que nos tira el auto a la cámara. Ahí va también la máquina de Ortelli. Sale Patita Minervino. Va Iglesias. Van saliendo todos los vehículos. Ya tendremos entonces la oportunidad, cuando vemos a Aguri Martínez, la oportunidad, decía, de vivir a fondo esta clasificación. Cuando estamos allí con una de las cámaras que tenemos ubicadas en el auto, en este caso de Guillermo Ortelli, sale Pichiglesias. Ahí toma contacto con la pista. Los autos están ya girando. Cuando vemos a Aguri Martínez, en un instante tendremos la oportunidad de ver qué tiempo logra cada uno. Lentamente comienzan a caer los tiempos. Ahora el Bocha Ciantini, que acaba de pasar recién por la recta opuesta, la está transitando en estos momentos, tiene lo mejor. Hasta ahora con minutos 46.85, todavía no ha llegado al tiempo de ayer. Segundos está Hugo Redolfi, tercero el Pichiglesias. Dale. Dale, Andrés. A ver, Emilio. Emilio, ¿se puede hacer un tiempo similar al de ayer? Bueno, a ver qué pasa. Tito está bien, un poco más de lento, pero creo que va a ser un momento. Pones gomas nuevas y salís a buscarlo. Sí, exacto. Voy a salir ahora de este paso. La palabra de Emilio Satriano, el más rápido en los ensayos de ayer viernes. Cuando cambia el primer lugar, a ver qué tiempo logra Tito Besone. 1'45'19'. Calcado el tiempo de Satriano del día de ayer, pero como dijimos, hoy está más fresco, se va a bajar seguramente más el tiempo. Cuando Tito Urreta Vizcaya, que estaba pasando recién por el control, logra el segundo tiempo. Urreta, van cambiando los tiempos constantemente. Ahora Garrido es el segundo. Minuto 45'75, queda tercero Urreta. Ahora el cuarto es el Gurí Martínez, el quinto Fabián Acuña. Y siguen modificándose paso tras paso de los autos. De a poquito entonces va avanzándose para llegar a los tiempos más rápidos. Sí, dale. A ver, ¿qué trabajan en este momento? Tratando de equilibrar. Tratando de equilibrar. Van a cambiar seguramente el spoiler trasero, que es este que están equilibrando en el auto de Juan María Traverso. En todo caso el auto está sin el baúl. De acuerdo, Cristian Ávila trabajando sobre esa parte trasera del automóvil de Juan María Traverso. Cuando entró y salió nuevamente Emilio Satriano, cuando pasaba Cocho López sobre la recta principal. Vamos a ir ubicando cómo están las posiciones hasta ahora, Daniel. Tito Besone, 1'45'19'. Lo mejor, segundo está Carlos Garrido, 56. El tercero, Seltano Pernia, 60. Está cuarto, Tito Urreta Vizcaya, 67. Quinto, el Gurí Martínez, a 94. Está sexto, Acuña, séptimo, Lifrajo. Octavo, Romero. Noveno, Ciantini. Décimo, Redolfi. Luego, Cocho López, Iglesias, Saiz, Orteli. Y Satriano, los 15 más rápidos. Cuando hay un trompo allí de la máquina de Hugo Redolfi, que está volviendo a salir a pista. Ya lo habíamos visto antes, ahora lo habíamos repetido en detalle. Este trompo ahí está tratando de avanzar en la clasificación. Guillermo Orteli, que está ubicado como hasta ahora, Daniel. Guillermo Orteli está décimo quinto. Está bastante atrasado todavía. Vamos ahora a ver cuando pasen por aquí. Urreta hace el uno. Tito Urreta Vizcaya hace el uno. Pasó recién por el control. Uno, 44, 83. Y lo dejó a 35 centésimas a Tito Besone. Excelente tiempo de Tito Urreta Vizcaya. Que ahí va ahora levantando el pie del acelerador. Ha tomado en cuenta el tiempo. Le han avisado por otra parte. Levantó el pie. Y vamos a boxes. A ver. ¿Qué pasó, Chaira? No, tiene una pequeña falla, viste. Pero no pasa nada. ¿El piso cómo está? Sí, está lavadito, viste. Pero no, está todo bien. La palabra del Chaira Redolfi. De acuerdo, Redolfi está ubicado décimo primero cuando trabaja Johnny de Benedicti. En el motor del auto de Redolfi. Y ahí veremos ahora a Patita Minervino. Que está tratando de lograr un buen tiempo. Vamos a ver si lo puede conseguir en esta vuelta. Hasta el momento sigue Tito Urreta Vizcaya. Con este tiempo que usted ve en pantalla. Y con esta diferencia. Así, Daniel, dale. Mejor a Guillermo Ortega. Y lo vimos en este momento cuando cumplía. Otro paso más, unos 45, 24, quedando solamente a 41 centésimas de Tito Urreta Vizcaya. Avanzó bastante entonces. Se le va un poquito la cola del auto cuando aparece en la recta opuesta. Y vamos otra vez a boxes. Blasco, buen día. El tema del spoiler de atrás. ¿Es porque el auto no va bien o hay que trabajarlo? No, le estamos sacando carga atrás. Eso es lo que estamos haciendo. Para ver que se equilibramos mejor el auto. ¿Cómo está la pista? ¿Cómo están las condiciones para hacer un buen tiempo? ¿Hay que hacerlo ahora o esperar? No, ahora hay que hacer un buen tiempo. Porque está mejor que hacer. Juan María Traverso. Mientras veíamos cómo Lalo Ramos mejoraba su tiempo. Y se ubicaba, ¿cómo, Daniel? Quinto se ubicaba Lalo Ramos. Urreta, Besone, Ortelli, Martínez y Ramos. Son los cinco de adelante. Este auto de Lalo Ramos es el que había conseguido la pole position en la última carrera que disputó aquí. Pero en manos de Walter Hernández. De acuerdo. Cuando ahí tenemos, girando a patita Minervino. Que va sobre la recta principal en un ratito nada más. Detrás venía el Chueco Romero. A ver con Minervino que está décimo séptimo. Ya estamos enseguida en boxes. Pero ahí viene, va Minervino. A ver si mejora o no. Ahí está de décimo séptimo a octavo. Octavo lugar para Minervino. Uno cuarenta y seis en los tres boxes, vamos. ¿En qué se está trabajando en la parte delantera del auto de Cocho? En las precargas. En las precargas, sí. Bien, está detenido Cocho López. Trabaja Gustavo Zomi en las precargas en el tren delantero de este vehículo. De acuerdo, usted vive en pista, en boxes. Todos los detalles de esta prueba clasificatoria. Cuando Carlitos Saiz también viene tratando de avanzar. Sale Tito Besone. Entra Guillermo Ortelli. Y, insisto, con todas las cámaras en todos lados del circuito para vivir cada una de las circunstancias. Sale el flaco traverso. Ya lo dijo. Ahora es el momento de hacer el tiempo. Pero todavía habrá que esperarlo porque tiene que dar una vuelta completa. Emilio Satriano que levanta la mano y va a ir al sector de boxes. ¿Cómo está Emilio hasta ahora, Daniel? No aparece en los 15 primeros. No está dentro de los 15. En un segundito le digo la posición exacta. De acuerdo, vamos a saber enseguida qué pasa en las zonas de boxes con Satriano y con el resto de los pilotos que están tratando de mejorar. Está décimo séptimo. No pudo hacer una vuelta todavía muy rápida arriba de los dos minutos. Todavía no ha podido girar y dar una vuelta completa. Cuando ahí veíamos a Saiz primero ahora, lo vemos a Hugo Redolfi. Ahí está todavía lento el flaco traverso. El Bocha Ciantini que está ubicado décimo tercero hasta el momento en la prueba clasificatoria. El flaco que va en la subida. Y ya en un momento vamos a tener la posibilidad de verlo acelerando para ver si consigue el tiempo. Cuando Minervino vuelve a intentarlo, pasó al octavo lugar en la vuelta anterior. Sigue octavo. Vamos a ver si mejora. Enseguida estamos otra vez en boxes. Ya viene Minervino del octavo lugar. A ver si mejora o no. Ya lo vamos a saber enseguida. Ahí está pasando por el control. Sexto. Está sexto con ese tiempo. 1'45'71. Sí, Andrés. ¿Qué se trabaja ahora Dimeglio en el auto del Gurí Martínez? Nada, estamos solamente agregando un poquito de carga aerodinámica en función de que tenemos un viento de cola. Vamos a aprovechar y ponerle la carga a ver si podemos mejorar un poquito. La palabra de Rodolfo Dimeglio. Cambian gomas en el auto del Gurí Martínez. Le ponen la trompa y sale a clasificar. De acuerdo. Cuando ahí tenemos a Satriano, a Carlos Sáiz. Allí viene también Cocho López. Allí está llegando más máquinas. Viene también Fabián Acuña sobre la recta opuesta. Ahí se van acercando otras máquinas. Ahora es Minervino el que va a intentar de nuevo. Y atención, contraverso. Porque ya tiene que haber cumplido la vuelta. Y entonces ahora va a intentar en este giro hacer su tiempo. También está, como usted lo ve, allí girando detrás de Siantini a Tito Besone. Todos van a intentar mejorar el tiempo de Tito Urreta Vizcaya. Recordemos las posiciones, Daniel. Urreta Vizcaya tiene lo mejor. 1'44'83'. Segundo está Tito Besone a 35. El tercero es Guillermo Hortelli a 41 centésimas. Cuarto, el Gurí Martínez a 58. Está quinto, Lalo Ramos. Sexto, Minervino. Séptimo, Garrido. Octavo, Parnía. Noveno, Acuña. Décimo, Iglesias. Un décimo, Talifraco. Décimo, segundo, Romero. Décimo, tercero, Siantini. Décimo, cuarto, Redolfi. Décimo, quinto. Hasta ahora está Cocho López. De acuerdo, cuando hasta el momento los dos primeros han logrado bajar los tiempos del día de ayer. Ahí sigue girando el flaco, viene rápido, viene también Siantini siguiéndole el ritmo. Vamos a boxeer. ¿Cómo estás, Lalo? El auto bien. Yo estoy bastante mal. Tengo desde ayer una descompostura muy grande como aquel y me tiene más. Por eso te preguntaba, ¿este tema te complica para dar menos vueltas de lo que tenías previsto? No sé, vamos a ver ahora. Bueno, la complicación física en Lalo Ramos. De acuerdo, esperemos que pueda soportar la exigencia de la clasificación y que pueda hacer alguna vuelta rápida para poder por lo menos mejorar de aquí hasta mañana. Ahí vienen, vamos a ver, Traverso y Siantini en la intentona de avanzar en la clasificación. Ya vamos a ver si lo logran. Ahí están por aparecer en la recta principal. Ya están en plena subida. Viene, Traverso. Está el decimoctavo. Uno, diez. Uno, perdón, ahí está. Uno, cuarenta y cinco, treinta y queda cuarto. Uno, cuarenta y cinco, treinta, queda cuarto. Juan María Traverso levantó el pie del acelerador. Y Siantini que sigue buscando. ¿Cómo está Siantini ubicado? El boche Siantini está séptimo. Hasta ahora Urreta, Besone, Hortelli, Traverso, Martínez, Ramos, Siantini, Pernia, Minervini y Garrido. Son los diez de adelante. De acuerdo, son las máquinas que han conseguido mejorar y que como consecuencia de ello se han ido acercando a Urreta. Aunque hasta ahora no han conseguido sacar el primer tiempo. Viene Satriano. Atención, eh. Atención con Emilio que ahí está acelerando en la subida ya para la zona de boxes, para la zona de control. Veremos si Emilio, que hasta ahora no ha logrado un buen tiempo, puede avanzar de golpe hacia las primeras posiciones. Ahí está el de Chivilcoy. Ya está subiendo. Ahí viene para pasar por el control. Satriano está décimo octavo con 2.05. Ahí está. Ahora está segundo. Segundo Emilio Satriano. 1.44.96. Y volvemos a ubicarnos a quienes están siguiendo esta transmisión de Carburando. Urreta, Vizcaya, primero, minuto 44.83. Satriano queda tres sesentésimas. Tito Bessone que ahí viene buscando otro registro que lo catapulte al primer lugar. Queda 35. Luego está cuarto Guillermo Hortelli a 41. Quinto Traverso. Sexto Martínez. Séptimo Ramos. Octavo Ciantini. Noveno Pernilla. Décimo Minervino. Décimo Garrido. Décimo segundo. Ahora se cambió. A ver quién modificó. Sexto está Redolfi. Buen trabajo de Hugo Redolfi. De acuerdo. Cuando viene también fuerte Fabián Acuña desde atrás. Cuando ahí está ya lo tenemos a Bessone para completar la vuelta. A ver qué pasa con Bessone. Ahí lo tenemos subiendo. Va a tomar la recta de boxe. Va a pasar por el control. Está tercero. Tito Bessone con 1.45.19. Y sigue tercero. Con 1.45.29 está vuelta. Ahora vamos a ver si puede mejorar alguno de los que venía detrás. Redolfi ha logrado un buen tiempo. Está ubicado sexto. Mirá, mirá cómo viene de costado de Redolfi. Ay, cómo está andando con todo. Nos lleva de costado. Perdió algo de tiempo ahora porque se abrió demasiado. Hasta la posición 12 de Carlos Garrido. Están todos dentro del segundo. Muy apretada la clasifica hasta ahora. A ver, Ortele. Y si mejora está cuarto. Vamos a ver. No, señor. Ahí estamos esperando porque recién es la primera de las vueltas. Después de haber estado detenido. Con eso ese tiempo. Y entonces aguardaremos si en esta vuelta puede mejorar Fabián Acuña. Que lo va llevando de costado al Chevrolet también. Cuando Tito levantó. Tito Bessone levantó el pie del acelerado. Lo vamos a boxes. ¿Qué pasó, Carlito Garrido? No sé. Habían dejado la tapa de válvulas flojas. La palabra de Garrido detenido en boxes. Bueno, una lástima. La tapa de válvulas floja. Y entonces diseminó aceite por el motor. Vamos a ver si corrige esto. Sí, ¿qué pasó? Mejoró el Gurí Martínez. Ahora queda tercero a 18 centésimas de Tito Urreta Vizcaya. Ahí estamos sobre el auto del Gurí Martínez. Ahí está saliendo hacia la derecha. Vamos a tratar de seguirlo desde su auto. Vamos a intentar ver qué hace. Cómo hace andando sobre el auto del Gurí Martínez. Ahí está pasando. Lo estamos viendo. Vemos la cara del Gurí. Vamos a ir a la otra cámara. Vamos a apreciar en detalle cuando va llegando a la segunda curva. Ahí está crujen. Cuando ahí va el Gurí subiendo, aunque no viene todavía, me parece demasiado rápido, no se está tirando con todo, me da la impresión. Vamos a ver, está ubicado tercero el Gurí Martínez, seguramente lo va a intentar en la próxima vuelta. Sí, Andrés. Edi Bozones, primer diagnóstico en el tema del motor de Garrido. Bueno, al principio no daba de contavuelta, ahora hay una falla y una pérdida. La palabra de Edi Bozones, trabajando en el box del Mar Platense. De acuerdo, bueno, como anticipamos, no era una vuelta rápida la el Gurí, nos veníamos dando cuenta por cómo venía doblando, cómo venía haciendo la vuelta. Ahora sí, en esta puede llegar a intentarlo, está girando y acelerando. A ver, no, no sale fuerte. Vamos a ver, ahí viene, que viene fuerte. Me parece que es Tito Bozones, está pasando muy rápido debajo del puente. Sí, Daniel. Y otro que mejoró fue Fabián Acuña, que ahora se ubicó séptimo con su Chevrolet. Minuto 45, 32 a 48 de Urreta Vizcaya. Se le va la cola al auto de Fabián Acuña. Usted vio cómo no podía mantenerlo sobre la pista cuando entraba sobre la recta principal. Ahí viene delante de Ciantini, Fabián Acuña, que va a completar la vuelta. Ciantini, que viene pegado tratando de aprovechar la succión. Ahí está Acuña, séptimo. Ahí viene. Vamos a ver, no pasa nada, queda exactamente igual. El Bozones, Ciantini, que aprovechó la succión y va a intentar una vuelta más rápida. ¿Cómo está el Bozones? El Bozones, Ciantini, está décimo hasta ahora. Ahí pasa Tito Urreta Vizcaya tratando de mejorar su tiempo. Minuto 44, 79 para Urreta. Vamos a volver al clasificador todas las posiciones, Daniel, dale. Urreta, primero, minuto 44, 79. Segundo, Satriano. Está 17 centésimos. Tercero, Gurí Martínez, a 22. Cuarto, Tito Bessone, a 40. Quinto, Orteli. Sexto, Traverso. Séptimo, Acuña. Octavo, Redolfi. Noveno, Ramos. Décimo, Ciantini. Undécimo, Pernia. Décimo, Segundo, Minervino. Décimo, Tercero, Garrido. Décimo, Cuarto, Romero. Décimo, Quinto, está Cocho López. Andrés. Sí, Ángel Guerra. Buenas tardes. ¿Se puede bajar el minuto 44, 70 que hasta ahora tiene Urreta con tu Dodge Cherokee? Sí, vamos a intentarlo. Yo creo que de cualquier manera es un tiempo lógico en cuanto a todas las pruebas que se fueron dando y que hoy está mucho más fresco. Vos regalaste el día de ayer por el inconveniente del motor, así que hoy a jugarte por jueves, viernes y sábado. Aunque jueves anduviste muy rápido. Sí, lo nuestro es un poco saber realmente dónde está parado el auto para poder seguir trabajando. Es un camino muy largo todavía que queda para trabajar. Sabemos que el conjunto del auto es bueno porque se tira pista y el tiempo sale. Eso demuestra que el auto va a ser potencialmente protagonista en un futuro no muy lejano en la categoría. Chao, Ángel. Qué suerte. Chao, qué suerte. Ángel Guerra. De acuerdo, ahí lo tenemos a Lalo Ramos. A ver si puede avanzar en la clasificación. Está pasando en un momento sobre la zona de boxes. 1'45", 53 para el noveno puesto. Ahí está octavo. Consiguió mejorar un puesto Lalo Ramos, Daniel. Un puesto nada más. Le alcanzó para superarlo a Hugo Redolfi que ahora quedó ubicado noveno. Alboche, Ciantini, ahora está décimo. Luego están Pernilla, Minervino, Garrido, Romero y Cocho López. De acuerdo, cuando ahí vienen doblando al infrasco detrás del auto de Tito Urreta Vizcaya. Ahí va Tito. Fue dejando algo de humo o era la goma que iba tocando en algún lado. Cuando ahí está, ahí, a ver qué pasa con Orteli. Ya estamos enseguida, Andrés. Ahí va Orteli. Va a completar la vuelta de Orteli que está quinto. 45'24 en su tiempo. No, nada que ver. Su tiempo fue lento y vamos a boxes. Checo Romero, por ahora basta. Seguís en la que viene. Sí, sí, Javier Andrés. Porque algo mejoramos, por respeto, ayer por suerte. Y bueno, vamos a trabajar. Creemos que podemos mejorar un poquito más. ¿Cuál es el objetivo, Checo? Y la tendencia a ir a de trompa el auto que apareció ahora. Bueno, solucionamos los frenos que era fundamental. La palabra del Checo Romero, por ahora, solamente por ahora descansa. De acuerdo. Vamos a decir que mejoró Tito Urreta Vizcaya a su tiempo, Daniel. Realmente. A las posiciones, Daniel. Tito Urreta Vizcaya, entonces, por ahora queda con lo mejor. 1'44'53. Tres segundos, Emilio Satriano, a 43 centésimas. Tercero, el Gurí Martínez. El Gurí Martínez, que está a 48. Cuarto está Tito Besone, a 65. Quinto, Guillermo Hortelli, a 70. Sexto, Juan María Traverso, a 76. Séptimo, Fabiana Acuña, está a 78. Está octavo, Lalo Ramos, a 82. Noveno, Hugo Redolfi, está a 88. Décimo, el Bocha Ciantini, a 1'03. Luego está en decimoprimero, Pernia. Décimo, segundo, Minervino. Décimo, tercero, Garrido. Décimo, cuarto, Romero. Décimo, quinto, Cocho López. Puesto 16 para el Ifrasco. 17, el Pichiglesias. Y 18, Carlitos Saiz. Vamos a la primera pausa, entonces. Me parece que era la máquina del Tano Pernia. Ahora, Tito Urreta Vizcaya y también Lalo Ramos. Y Fabiana Acuña siguen girando. Traverso que volvió a acelerar. Y ahora intenta una vuelta. Vamos a ver si la puede hacer. Había hecho una vuelta muy lenta el flaco Traverso. Pero recién aceleró aquí en la recta principal. Había registrado dos minutos para dar este giro anterior. Ahí sale Guillermo Ortelli ahora a buscar su registro para ubicarse adelante en la clasificación del TC. Ortelli está ubicado sexto hasta el momento. Cuando viene Hugo Redolfi, también girando en el circuito. Todos van llegando a la parte definitoria de su tanda, de su tercio. Sí, Andrés. ¿Qué es la situación para mejorar el tiempo, Besone? Bueno, en nuestro caso el auto no está, no está, no sé si la condición de pista, pero el auto está distinto. Está haciendo de cola. Bueno, ¿en qué se trabaja ahora? ¿Qué hablas con Perkudani, tu jefe de equipo? Vamos a ganar las gomas y vamos a intentar mejorar algo del tiempo, pero evidentemente hay que replantar la cuesta a punto de lado. La palabra de Tito Besone que sigue detenido en el sector de boxes. Ahí viene Traverso, no pudo mejorar el tiempo como usted lo vio, Emilio Satriano, pero ahí viene con todo el flaco Traverso. Se está tirando para tratar de lograr el uno. Ahí viene rápido para doblar en la última curva. Va a tomar la subida, la cola que sale, pero que la domina. Está por salir muy fuerte sobre el piano. Viene muy rápido Traverso. A ver, viene Redolfi, lo pasa sin problemas. Viene en la subida, vamos a ver si puede producirse algún cambio. Está Traverso hasta el momento ubicado en la séptima posición. Ahí está llegando a la zona de control. Vamos a ver qué sucede con su tiempo. Ahí está, ya está pasando por el control y no pudo mejorar, Daniel. 1'46'32', casi un segundo por encima del tiempo que tiene registrado el flaco como lo mejor. Y está ubicado todavía a 76 centésimas de Titurreta Vizcaya, que sigue siendo el más veloz. De acuerdo, hasta el momento no hay novedades importantes en las primeras posiciones. Pero vamos a estar atentos a lo que pueda suceder ahora a Boxes. ¿Qué se hace Tano Pernia? ¿Se cambian las gomas nada más? Sí, porque quiero aprovechar las gomas nuevas con un poco más de tiempo. ¿Cómo está el piso? Está un cachito sucio en las cabeceras, sobre todo en la última. La palabra del Tano Pernia. De acuerdo, que ahí está justamente cambiando los neumáticos para salir otra vez a pista. Viene Miler Rivino. Daniel, y vamos a completar este clasificador. Urreta primero, segundo el Gurí Martínez a 29 centésimas. Tercero quedó Emilio Satriano a 43. Cuarto Tito Besone a 65. Quinto Fabián Acuña a 69. Sexto Ortelli, séptimo Redolfi, octavo quedó Traverso. Noveno Lalo Ramos, décimo Garrido. Undécimo está Ciantini, décimo segundo. Muy buen trabajo con el 2, Cherokee, Miguel Ángel Guerra. Décimo tercero, el Tano Pernia. Décimo cuarto, en otro buen trabajo, Fabián Hermoso. Y décimo quinto, Mina Rivino hasta ahora. Vamos a ubicar entonces, queda primero Tito Urreta Vizcaya. Segundo el Gurí. Tercero queda Garrido. Cuarto Satriano. Y quinto, Tito Besone. Eso, hasta ahora. Sí, Andrés. René Sanata, ¿qué opinás de este turismo carretera que te va a tener en la que viene seguramente con el Falcon de Pianito y motores de Vini? Mirá, realmente espectacular ahora que hoy la estoy viendo de abajo, cómo van bajando los tiempos y lo competitivo que está, ¿no? Me decía Pianito que el auto está ya listo para probar. Sí, vamos a ir durante la semana, el fin de semana, si no voy a correr con Rays, a Río Cuarto para estar listo para el 23 de la plata. Chao, René, hasta luego. Chao, buenas noches a todos. René Sanata vuelve con un Falcon, motores de Vini construidos por Pianito en la que viene. De acuerdo, sí, Daniel, ¿qué pasó con Acuña? Acuña ahora está quinto, ahora quedaron dos for adelante y tres Chevrolet de atrás. Urreta, Martínez, Lodoford, Garrido, Satriano y Acuña. Los tres Chevrolet luego siguen Besone, Orteli, Redolfi, Traverso y Ramos, los diez más rápidos. Así se sigue peleando esta clasificación. Hasta el momento, ¿cuántos autos hay dentro de un segundo? Doce autos, muy... Lo veníamos mirando, Orteli está ubicado tercero. Impresionante lo que se está peleando, esta prueba clasificatoria. Realmente increíble, Guillermo Orteli logra el tercer lugar. Y mete el Chevrolet entre los for ahí. Adelante Urreta, Pernilla, Orteli, Martínez y Garrido, los cinco primeros, Daniel. Y luego lo sigue en el sexto Satriano, el séptimo Traverso, el octavo Acuña, el noveno Besone, el décimo Redolfi, un décimo Starramos, décimo segundo Romero, décimo tercero Ciantini, décimo cuarto Miguel Ángel Guerre, décimo quinto Hermoso. Cuando ahí viene, ahí viene, atención, Carlos Garrido detrás de Guillermo Orteli, intentando también una vuelta rápida. Vamos a seguirlos a los dos. Ahí vienen los dos Chevrolet que van llegando a la zona de la olla. Ahí está Orteli. Detrás viene Garrido. Si abrimos un poquitito, vemos a los dos que van girando en este momento y lo van haciendo de manera realmente rápida. Ahí están, van saliendo ahora desde bajo del puente. Ya lo están haciendo las dos máquinas, Daniel. Lo estamos viendo. Ahí vemos pasar el auto del flaco Traverso. Ahí viene Guillermo Orteli. Más atrás Garrido. Veremos si pueden ahora meterse los Chevrolet adelante de todo en esta clasificación. Ahí estamos viendo la cámara que lleva atrás del auto. Ahí lo estamos viendo cómo sale de la última curva. Ingresan en la recta principal en el auto de Orteli. Ahí están viniendo los dos. Van a cumplir la vuelta. Ya estamos en seguir en boxes. A ver si mejora Guillermo Orteli. Está tercero. Ahí está por pasar. Está por cumplir la vuelta. Detrás viene Garrido. Orteli está tercero hasta ahora. A ver qué pasa. Ya pasó. Y ahí está siempre tercero. Mantiene la posición. Y Garrido también sigue quinto. Vamos a boxes. ¿Pasa que es en esta gran vuelta de Orteli, Alberto Canapino? No, se hicieron unos cambios. Realmente funcionó todo bien. El motor se puso todo de acuerdo. Y bueno, salió una buena vuelta. ¿No cambias de una tanda a la otra para que ande todo justo ahora que hay menos temperatura, que está todo en condiciones? Sí, sin duda. Al estar más fresco el tiempo, salió una mejor vuelta. Alberto Canapino. De acuerdo. La explicación de por qué llegó a este tercer lugar Guillermo Orteli. Estamos sobre la parte final, Daniel, de la clasificación. Por lo menos para este tercio. Ya se tiene que estar por bajar la bandera en cualquier momento. Ahí estamos viendo ahora el auto de Guillermo Orteli. ¿Cómo está entrando? ¿Dónde es la recta principal? Debe ser la recta principal. Salía de la curva a la derecha. Ahí va Guillermo para tratar de lograr otra vuelta. A ver si puede agarrar la punta. Ahí está avanzando efectivamente. Ahí está doblando hacia la derecha. Ahí va a bajar por debajo del puente. Y ahí vemos cómo va tirando cambios cuando ya está la bandera cuadro preparada para bajarla a todos estos automóviles para completarse el desarrollo de este tercio. Y vamos a completar la clasificación, Daniel. Cuando viene el flaco muy fuerte tratando de mejorar su registro que hasta ahora no es muy bueno. Está ubicado séptimo. Lo que pasa es que están todos muy apretaditos. El flaco está a 71 centésimas de Tito Urreta Vizcaya. Y tanto él como Mortelli intentan la última posibilidad. La última vuelta para poder mejorar. A ver qué pasa con Traverso. Ahí viene el flaco a Traverso. A ver, van a bajar la bandera. La última posibilidad para poder mejorar la clasificación. Ahí está séptimo hasta ahora. Quedó séptimo. Quedó séptimo. Y quedó tercero también Guillermo Mortelli. Ahora sí completamos. Urreta Vizcaya entonces lo mejor. 1'44'41'. Segundo quedó el Tano Pernia. 34 centésimas. Tercer lugar para Guillermo Mortelli a 38. Cuarto el Gurín Martínez a 41. Quinto lugar para Carlos Garrido a 52. Fabián Hermoso. Hugo Coutini. Armando Giancaglini. Gianni D'Ambrosio. Cristian Satriano. Guillermo del Barrio. Luego están Llena. Guarnacchia. Luis Hernández. Luis Hernández. El Pato de Palma. Hugo Rodríguez. Dopico. Videle. Miraldi. 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 Muñiz. Doctor de Boxe. El Gurín Martínez. Un buen trabajo. Y la tanda que culminó hace un ratito. ¿En base a qué se da este tiempo? Creo que hicimos unos cambios en el auto y bueno, creo que el auto está funcionando bien. Tenemos un problema todavía que está patinando, así que no, pero contento y creo que mañana podemos hacer una buena carrera. Y soñando con correr en Paraná, ¿es muy posible que el turismo carretera esté antes de fin de año allí en Entre Ríos? Sí, se está trabajando mucho. En tres meses estaría el circuito listo, así que bueno, creo que hay muchas expectativas en todo Entre Ríos y bueno, realmente sería una alegría muy grande de que esté nuevamente el TC allá y para nosotros, bueno, una expectativa muy grande. La palabra del gurío Omar Martínez de AXAutos. Ahí está Hugo Coutini justamente doblando hacia la derecha en esta curva. Van intentando, van, siguen buscando mejorar los tiempos y nosotros vamos a volver al sector de boxe. ¿Está no? Ahí está con la gorrita y todo. Contame cómo salió este tiempo sobre el final de una tanda que te ubica en inmejorable situación para mañana. Sí, sabíamos que medianamente estábamos bien. En realidad hicimos la primera tanda para comprobar algunos elementos y algunas cosas. Y bueno, testear un poco los tres sets de neumáticos y nos jugamos con el último y por suerte salió un set bueno y dimos una vuelta al 100%. Más no hay y bueno. Acertaron la puesta a punto, acertaron con la goma y acertaste con la vuelta. Sí, fue una vuelta realmente muy linda, muy limpia, muy justita. No tengo nada que reprocharme porque esas dos décimas que nos faltó para llegar a Tito, no sé cómo sacarlas. O sea que estoy contento porque salió una vuelta espléndida y realmente los motores de Johnny Laborito, Nelito López, Don Pedro Campos que ha trabajado en el chasis, realmente me agradecimiento, lo mismo que a su gente expósito. Bueno, a todos los chicos se lo merecen eso. El Tano Pernia. De acuerdo, cuando va la máquina de Guarnacchia doblando hacia la derecha, van completando este tercio, estos automóviles, mientras que todavía falta completar un tercio más. Vamos otra vez a boxes. Bueno, Guille, hay muchos o no hay, ¿no? Pero siempre viene bien que le tenga más que una sombrillita, protegido. Ah, seguro, seguro. Pero bueno, acá lo importante... Las fuerzas para hacer buenas vueltas como la que hiciste recién. Seguro, seguro. Aparte yo creo que lo positivo acá es que hay que rescatar el trabajo del equipo. Así que me ha puesto un auto en condiciones muy estables. Sales así que las tres últimas vueltas, hago 44-7, las tres. Así que bueno, me demuestra que tengo un auto y me da confianza y tranquilidad para el día de mañana. Guillermo Ortelli. De acuerdo, Mario Gairoc está nuevamente en pista intentando calentar los neumáticos para hacer otra vuelta, para intentar avanzar del décimo puesto que logró en este tercio, en esta tanda en la que está girando en este momento. Vamos a ver si lo logra los autos entonces que van desarrollando su tanda. Sí, adelante, Andrés, adelante. A ver qué le pasa al Pato de Palma. ¿Qué pasa, Pato? Ha tenido un problema en este día de trompa que... Bueno, hablando con Nicolás Coyo Calpato de Palma. Cuando está culminando este tercio, falta solamente uno para que se complete la totalidad. Ahí viene Cristian Satriano también completando esta vuelta, tratando de hacer un giro rápido. Y hasta el momento en la tanda, ¿quién fue el más rápido? Hasta el momento Mario Gairoc fue el más rápido que se ubicó décimo en la general con minuto 45.19 en la tanda. Seguimos hablando, segundo hermoso, tercero el Pato de Palma, cuarto Luis Hernández y quinto Cristian Satriano. Vamos a boxe. Minuto 45.19, buen tiempo Mario Gairoc, te ubica bien adelante. Sí, realmente contento. Creo que Rodolfo Di Meglio, Marcelo Domínguez, Willy Garofa, el otro grupo de mecánicos, trabajó muchísimo, lo mismo que Johnny de Benedictis. Realmente el auto mejoró mucho desde la... O sea, ya desde el viernes hasta hoy, hasta la última tanda. Muchísimo, creo que esto va a ser un premio para toda la gente de Gelati, de Gaseosa Fritti. Realmente nos hace falta todo, ¿no? La palabra de Mario Gairoc. De acuerdo, ahí está culminando entonces. Ahora nos preparamos para la salida de los autos del último tercio. Muy bien, ahí tenemos el panorama del circuito cuando comienzan a salir los autos del último tercio. Ya están saliendo hacia la pista y le decimos quiénes lo integran. Lo integran el auto 59 de Politano, el 85 de Tito del Conte, el 87 de José Luis Fernández, el 60 de Cerchetti, luego están el de auto de Cura, el de Caram, el de Roberto del Bo, el de Miguel Ángel Mangoni, el de Marquitos Di Palma, el de Manzoni, el de Muise, el de Gianaschi, el de Zabaleta, el de Mario Gómez, el de Ritaco, los autos de González, de Vileres, de Climente y de Miguel Ángel Guerra. Muy bien, ahí tenemos ya a los autos que están girando y sale Miguel Ángel Guerra. Sale Guerra, giran en el circuito hasta el momento. Está ubicado decimoquinto Miguel Ángel Guerra, Daniel. Es así, está decimoquinto en la general, veremos si puede mejorar. Uno que sí ha mejorado es Marquitos Di Palma, que por lo menos en la tanda ha girado un 1.47.40. Ha mejorado considerablemente el tiempo de la tanda anterior, pero todavía no le alcanza para estar dentro de los 15 de adelante. De acuerdo, recién se detenía en el sector de boxes, Marcos, y recién comienza a girar en este momento Miguel Ángel Guerra, en este tercio, detrás viene el ex auto, ese que veíamos amarillo y blanco, el ex auto de Cocho López. Que ahora lo conduce el debutante Santiago González. Viene detrás del auto de Miguel Ángel Guerra, allí sobre el fondo, lo podemos apreciar. Los autos que van completando este último tercio de clasificación en los primeros lugares, no hay cambio, sí, dale. A ver, permiso, Daniel. ¿Cómo va el auto, Marquitos Di Palma? Bien, bien, dale un poquitito más de barra, entonces, atrás. Un poquitito más de barra atrás, para compensar la ida de Trump. Un poquito de precario. Bueno, ya lo explicó Marquitos Di Palma. Ahí lo tenemos a Miguel Ángel Guerra, saliendo de esta curva, avanzando en búsqueda de la zona de la olla. Ahí viene Ángel, está girando hacia la derecha, va bloqueando, viene rápido. Ángel Guerra, vamos a ver si puede mejorar lo realizado en la tanda anterior. Ahí viene tirando, va a pasar debajo del puente. Va a salir de este. Ya está saliendo en este momento, viene fuerte con el Dodge. Pareciera que viene haciendo una vuelta rápida. Ángel Guerra, vamos a ver, con este Dodge de Masacane, la frenada brusca, la entrada en la curva, la salida en la subida. Y ahí viene para completar esta vuelta. Veremos si puede realizar entonces este tiempo que lo pueda llevar más arriba del decimoquinto lugar en la clasificación, Daniel. Veremos ahora cuando pase por aquí, por el control, en la recta principal, el tiempo de Angelito con este Dodge Cherokee, que se va a ubicar seguramente en los de adelante. Ahí está, 1'44'77'. Miguel Ángel Guerra en la tercera ubicación, mañana alargando en la primera fila de la tercera serie. Realmente espectacular. Realmente una vuelta impresionante para Miguel Ángel Guerra. Tercer lugar para la clasificación y pole position para alargar la tercera serie del día de mañana. En consecuencia tendremos a un Ford en la primera serie en la pole. Un Ford en la segunda con el caso de Pernilla. Y también en este caso un Dodge para Miguel Ángel Guerra. Cuando mira el toque, fíjate, Delvaux se toca con otro auto. Con la máquina de Mangoni. Entró muy pasado Delvaux y se lo llevó puesto a Mangoni. Terminaron perdiendo los dos. Vamos a ir completando en un instante la clasificación. Mientras seguimos viendo cómo va finalizando este tercer tercio. El auto de Tito del Conte era ese. Ahí estamos viendo la máquina de Gerardo Cerchetti que entra totalmente bloqueada. Y atrás, Miguel Ángel Guerra que otra vez busca bajar su registro. Ahora lo pasa por afuera Cerchetti. Ahí va Miguel Ángel Guerra. Quizás un nuevo intento para bajar más el tiempo. Ya está tercero, quiere más guerra. A ver qué sucede. Ahí va la subida. Va a cumplir la vuelta. La última posibilidad para mejorar más aún. Vamos a ver. Ahí está el tercer lugar hasta ahora. Segundo. Segundo Miguel Ángel Guerra. Queda segundo. Espectacular andar en la parte final de este tercio. Segunda posición en la clasificación general para Guerra. Minuto 44.63. A 22 centésimas de Tito Urreta Vizcaya. Y a 223 kilómetros por hora pasó aquí cuando registró este segundo tiempo. Y está por la hora para la segunda serie de la grilla para el día de mañana. Ahí está la bajada de bandera de estas máquinas. Y vamos a boxes. Disculpame, Carlos. Ángel Guerra, ¿cómo sale esta vuelta? ¿Cómo es que lográs este rendimiento formidable del 2 Cherokee? Bueno, el trabajo de todo el equipo, de que sabíamos de que el potencial del auto está. Yo lo había dicho, muy bien nos sentábamos. El auto lo tirás y está en el tiempo. Faltaba ver lo que pasaba con un juego más nueva. Y en realidad también nos falta un montón de cosas. A ver fundamentalmente el ritmo del auto, ¿no? La palabra de Ángel Guerra. Vamos entonces con la clasificación. ¿Cómo han quedado los tiempos para el día de mañana Urreta Vizcaya? Lo mejor, 1, 44, 41. Segundo, Miguel Ángel Guerra, 22 centésimas. Tercero, Pernilla, 34. Cuarto, Ortelia, 38. Quinto, Elgurí Martínez, a 41. Sexto lugar para Garrido, 52. Otra, Verza, 71. Noveno, Acuña, 72. Décimo, Besone, 77. Undécimo, Mario Gairoa, 78. Décimo, segundo, Lalo Ramos, 80. Décimo, tercero, Hugo Redolfo, 87. Décimo, cuarto, El Chueco Romero, 98. Hasta allí todos dentro del segundo. 14 autos, muy parejo. 15, el Bocha Ciantini a 1,05. En el puesto 16 quedó Fabián Hermoso. 17, Minervino. 18, el Pato Di Palma. 19, Luis Hernández. El 20, Cocho López. Puesto 21 para Lifraco. 22, Iglesias. 23, 6, 24. Marco Di Palma. Luego lo siguen Cristian, Satriano, Llena, Muñiz, Di Ambrosi, Miraldi, Del Barrio, Videle, Sianca, Glini, Rodríguez, Guarnacchi, Adopico, Coutini, Orlando, Rodríguez, Mario Gómez, Politano, Chavert, Del Bo, Cura, Del Conte, Muise, Oñatibia, Climente, Cerquetti, Beraldi, Gianaschi, Fernández, González, Zabaleta, Vileres, Karam, Manzoni, Mangoni y Ritaco. 57 vehículos. Los invitamos mañana a partir de las 10 a través de Canal 13 a vivir esta espectacular jornada del TC. Muchas gracias.